Tu mesa de pareja bodegón, niebla gris y tu perno la están nombrando La voz del bandoneón, pena de tango, llora conmigo su drama amargo Drama que hace mucho fue canción, cuando viola su amor, sin piel ni barro Su nombre amargo, no tuvo corazón, le dije volveré y no esperó Llena taberneros más mi vaso, llénalo hasta el borde si total A quien le importa que mi alma esté en pedazos, quiero más pernos para olvidar Dime el bandoneón un tango triste, y el tango me la nombra mucho más Esta angustia que se clava aquí en mi pecho, duele más tabernero que un puñal Mañana para siempre partiré y ya nunca más veré mi viejo barrio Allí donde su amor me acariciaba y entre sus brazos feliz soñaba Un sueño tan profundo como el mar y tan bueno como el pan de cada día Su nombre amargo, no tuvo corazón, le dije volveré y no esperó Llena taberneros más mi vaso, llénalo hasta el borde si total A quien le importa que mi alma esté en pedazos, quiero más pernos para olvidar Dime el bandoneón un tango triste, y el tango me la nombra mucho más Esta angustia que se clava aquí en mi pecho, duele más tabernero que un puñal Voy a redondear un pequeñísimo concepto que tiraron hoy con el tema de los tangos inéditos de Disépolo, las partituras que dejó Disépolo fueron cinco Andrajo que tiene letra de Alberto Martínez, grabado por Rodolfo Biaggi con Hugo Dubal Dios se fue de vos con letra de Julián Centella Fangal con letra de los hermanos Espósitos Y mensaje que dice en las malas lenguas que Cátulo Castillo era aficionado al espiritismo Y recibió la letra en una sesión Y el menos conocido de ellos que se llama un tal Caín, lamentablemente Que fue anotado en ese concurso donde compitieron para un loco y hasta el último tren Y no lo aceptaron porque uno de los autores estaba muerto Que narra la tormentosa historia de Disépolo con su hermano Armando Miren que le lloreaba todo, ¿no? Tal es así que la letra dice Mi mujer y mi hermana lo amaron, para mi vieja fue el hijo mejor Yo dormí en la cocina tirado y él dormió en la pieza con calefactor Bueno, dicho eso Y hoy que no está Carlos del Mar vamos a ser no me hablen de ella No gastes palabras ni pierdas el tiempo Hablándome de ella porque ella es mi amor No importa si viene de un triste pasado Yo también regreso de un mundo de horror Soy hombre y me apoya en jueces culpables Ni bocas ni mentiras porque yo mentí No puedo juzgarla porque yo he rodado Y sé lo que cuesta tu honor a vivir No me hablen de ella Si vivo en sus besos un mundo mejor Las cuatro paredes que encierran mis horas Son en su ternura unido de amor No me hablen de ella Porque es un pedazo de mi corazón La quiero y se unirá Precisa mi sangre Mi sangre y mi vida Por ella la quiero y se unirá No me digan nada No manchen su nombre Mañana en la vida ayer ya pasó Cierraré su mano Lo dijo el poeta Perdonar divino Y esa es mi razón Ella es el puñilado De sueño malignito Mis ansias de vida Mi querer y mi fe Por ella Por ella yo herrante Gorrión callejero Al besar su voz La jaula mujer No me hablen de ella Si vivo en sus besos un mundo mejor Las cuatro paredes que encierran mis horas Son en mi ternura unido de amor No me hablen de ella Porque es un pedazo de mi corazón La quiero y se unirá Precisa mi sangre Mi sangre y mi vida Por ella la doyá Muchas gracias Buen año para todos